Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial, estamos hoy en el tutorial de los ojos, como hacer unos ojos Evidentemente como siempre digo en esta clase de tutoriales, para trabajar bien una facción, unos ojos, una boca, unos brazos, lo que sea Lleva mucho tiempo, quiero hacer algo muy cortito y sobre todo explicaros como hacer de forma fácil estas facciones Bueno, me vais a disculpar si veis un pequeño corte y de hecho es porque me he liado yo mismo No recordaba que la teoría y la práctica de las facciones de la cara las estaba haciendo en un mismo vídeo Entonces pues bueno, os voy a meter la teoría aquí justo antes de la práctica y así lo vemos todo, vale La teoría de los ojos es muy 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 sencilla y es que lo que más tenéis que tener en cuenta es que no son simétricos ¿A qué me refiero con que no son simétricos? Que normalmente cuando hacemos unos ojos, lo primero que se nos viene a la cabeza, bueno una cosa así por hacerlo rápido ¿Vale? Es que la mitad del ojo es igual que la otra mitad del ojo, ¿no? O algo similar Siempre dibujamos así, ¿no? Y aquí lo que es el iris y ya está, ¿no? Pero realmente los ojos no son así, ¿vale? Si os fijáis en estos ojos y en otros que enseñamos ahora, el punto más alto no es el de la mitad y el punto más bajo el de la mitad Sino que el punto más alto está a la izquierda y el punto más bajo está a la derecha Eso siempre que estemos hablando del ojo derecho, ¿vale? Si es, bueno, el ojo izquierdo pero visto de frente el derecho Si estamos hablando del otro es justo al contrario Entonces, si os fijáis, el punto más alto está aquí Mientras que el punto más bajo está aquí, ¿vale? Con lo que se crea una diagonal entre los dos puntos Y si os fijáis, la forma que queda es hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba La diagonal, ¿vale? Entonces, nunca es simétrica, ¿vale? Eso es lo que tenéis que tener en mente Y después, se define normalmente el ojo con dos curvas Dos o tres curvas, según las personas que te digan Bueno, yo prefiero con dos curvas, aunque bueno, con tres también está bien, ¿eh? La cosa es que hay mucha gente que esta parte de aquí define como hacia arriba, recto y hacia abajo ¿Vale? Yo a mí me gusta definirlo como hacia arriba y el recto y hacia abajo como una curva ¿Vale? Y abajo justo lo mismo pero al contrario Que es la curva y hacia arriba ¿Vale? Es así como me gusta definir los ojos Entonces, al final de los ojos tenemos el lacrimal, ¿vale? Que es esta parte de aquí y este bultito que vemos aquí, ¿vale? Es el lacrimal que está pegado al ojo, ¿ok? Y después, evidentemente, el iris, ¿vale? Para haceros una idea, el iris más o menos tiene el tamaño, la mitad de la anchura de lo que es el ojo Si tenemos un ojo así, ¿vale? Que imaginamos que la mitad está aquí y la mitad está aquí Más o menos Pues la mitad de cada trozo, ¿vale? Esto, esto y esto Más o menos Sea nuestro iris, ¿ok? Así que desde la mitad Hasta donde termina el iris es la mitad de todo El radio Del ojo, ¿vale? Más o menos, entonces, pues si este es el tamaño Del iris, pues el ojo Estará por aquí más o menos Y lo mismo más o menos hacia aquí Pues será Algo así Más o menos Más o menos Entonces, poquita cosa más hay que ver sobre los ojos Tampoco hay mucha cosa más, ¿eh? Las curvas, la diagonal Y que después, normalmente Y digo normalmente porque, evidentemente, mira Si os fijáis, yo soy el primer caso de que no lo tengo así Entre el lacrimal y el punto final, ¿vale? Normalmente hay una curva ascendente Si os fijáis Sube hacia arriba Pero hay personas que no Tienen recta O incluso tienen hacia abajo Yo tengo hacia abajo, ¿vale? La curva Y la expresividad que te da eso Es muy distinta O sea, por ejemplo La expresividad de mis ojos es muy distinta Porque la curva está hacia abajo Que si la tuviera hacia arriba, ¿vale? Entonces, depende de qué tipo de personaje Que queréis transmitir con ese personaje Pues tendréis que hacer Pues distintos tipos de ojos Con estas reglas básicas que hemos visto Que ya habéis visto Que son muy, muy sencillas, ¿vale? Así que nada Ahora os dejo con la parte práctica Normalmente los ojos Yo, de la forma que hago Es la típica forma que hacemos todos, ¿vale? Que sería, pues cogemos Esta cabeza viene con cetabras, ¿vale? Pues si no sabéis Entonces, cojo los ojos Y empiezo con los párpados Hago los párpados Hago los huecos para atrás Entonces, le hago aquí el hueco, ¿vale? Lo saco un poquito Bueno, todas estas movidas, ¿no? Entonces, es la forma que hago los ojos Ahí solo, solo Lo que necesitas es trabajar O sea, me refiero a que es tan sencillo como Meter horas, ¿vale? Pero hay otra forma Que seguramente a los que estéis iniciando En cetabras Os va a servir muchísimo Y es un No sé, una forma súper sencilla Y veréis que cuando lo veáis Diréis Coño, ¿y por qué no se me ocurrió, no? Entonces Lo primero que vamos a hacer es colocar Unas esferas ¿Vale? Unas esferas Donde irían Los ojos Vale Ponemos, por ejemplo, por aquí Lo metemos hacia atrás Imaginaos Que los ojos Van Más o menos por ahí ¿Vale? Entonces le hacemos Mirror and Well Para que esté en otro lado Perfecto Y ahora Vamos a quitarle un poquito aquí de Vale Por ahí Irán los ojos ¿Ok? Bien Pero claro En vez de esculpir directamente Que es un poco más difícil Por decirlo de alguna forma Vamos a buscar otra manera Más fácil de hacerlo Fijaros Cojo Los ojos ¿Vale? Los duplico Duplico los ojos Y ahora Lo que hago es Coger la parte inferior De los ojos Por ejemplo esta Si los cogéis Sin perspectiva Si quitáis la perspectiva Por cierto Para quitar la perspectiva Por aquí tenéis un botón De perspectiva Si en el Esto normal En la interfaz normal Entonces cogéis esto Así ¿Vale? Como veis Se parte por la mitad Y a esto le hacéis Otro poligrupo Todos estos accesos rápidos Que estoy usando Los he explicado En otro tutorial Para que no hagamos Un tutorial demasiado largo Entonces Como veis Tengo dos poligrupos Entonces Voy a Dynamics Que está en geometría Ya sabéis aquí En geometría Dynamics Está aquí ¿Vale? Yo lo tengo sacado aquí Entonces En Dynamics Vamos a probar un momento Dynamics Vale Un poquito más grande El Dynamics Ahí Vale Entonces cojo Dynamics Le hago un poquito más grande Y activo el botón de grupos Lo que va a hacer esto Es que los distintos grupos Se van a dividir En distintos objetos ¿Lo veis? Entonces Ahora Con el Move Topological ¿Vale? Que tenemos aquí Estaría Aquí ¿Vale? Al lado del Move normal Cojo la parte superior Y la inferior Y serían Los párpados ¿Vale? Como podéis observar ahora Hemos sacado los párpados Súper Súper fácil O sea Es que es Es realmente fácil ¿Vale? Y yo creo que de esta manera Está súper bien Para la gente Que empieza ahora Y no le salen los párpados De manera correcta O lo que sea ¿Vale? Cerramos aquí Por ejemplo Por aquí Eso es Cogemos ahora Con el Move normal Y llevamos los dos a la vez ¿Vale? Un poquito así Perfecto ¿Vale? Y como podéis ver Ahora podemos Coger la cabeza Ahora sí La esculpimos ya Un poco de manera correcta O sea Tampoco voy a esculpir la cabeza Simplemente es Hacer un poquito A ver Imaginaos que tenemos aquí esto El pómulo Aquí tenemos ¿Vale? Simplemente para dar un poco Contexto al Al ojo Ahí ¿Vale? La parte de las cejas La parte de la nariz ¿Vale? Así Hacemos un agujerito Por aquí ¿Vale? Bueno Más o menos Y más Eh Más que nada Para que Veáis un poco En el contexto De De los ojos Ok ¿Vale? Y cuando decidamos Que 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 quedan bien O que Que nos gusta Como quedan O lo que sea ¿Vale? Lo que hacemos es Juntar La cabeza Con los ojos ¿Vale? Merge down Y hacemos Un dynamics A todo Si queréis un poco Más alto Quitamos el dynamics Ahí perdón Eh Quitamos el grupos Activamos el dynamics Ahí Y como veis ahora Es todo uno Con lo que ya podemos Si queremos Trabajar un poco Por encima O lo que queramos Para unificar un poco La Las dos zonas ¿Vale? Por ejemplo Por ahí Ok Y aquí Vamos a partirle Un poquito También Es una buena Enmascarar La parte inferior Por ejemplo Para moverla La superior ¿Lo veis? Ahí está Entonces Como estáis viendo Con muy poquito Podemos crear Unos ojos Super Super rápido ¿Vale? Y realmente Bueno Los ojos Sabéis que lo más importante Lo dibujo aquí arriba Es que Los ojos Nunca son simétricos ¿Vale? O sea No es simétrico Los ojos Sino que Suben hacia arriba Bajan Hacia abajo ¿Vale? Proyectando Casi siempre Una línea ascendente Y digo casi siempre Porque yo por ejemplo Mi ojo Proyecta una línea Descendente Así que puede ser Puede ser también Que proyecte descendente Y este punto más alto Tiene que estar Más a la izquierda Mientras que el punto Más bajo Tiene que estar Más a la derecha Así ¿Vale? Y aquí estarían Aquí estarían los ojos ¿Vale? Entonces Esto ya lo expliqué La teoría ¿Vale? Que tenéis un apartado De teoría Pero bueno Para que Para que sepáis un poco Para que repasemos Entonces Para los ojos Pues lo que veis Si queréis ahora Hacer aquí El lacrimal Cogéis igual El inflato un poco Lo infláis un poco ¿Vale? Esto lo ideal sería Hacerlo con otro objeto Aquí Meter una esferita Pequeña aquí Para hacer el lacrimal Y todas estas cosas ¿Vale? Pero Ajustamos un poco Todo Ajustamos también Un poquito el ojo ¿Vale? Entonces pues Pues eso Eh Ostras Vaya boca Que me ha salido La boca ya Ya vimos como Como se hacía ¿Vale? Entonces Tampoco voy a meterle Mucho tiempo Pero es simplemente Para que Para que lo veáis un poco ¿Vale? Ok Pues eso Espero que os haya servido Esta parte Ya sabéis que Estamos terminando ya La anatomía Hemos hecho los ojos Hemos hecho la boca No sé No sé Faltan algunas facciones De la cara Pero realmente Casi el curso Básico De teoría Y práctica De anatomía Lo tenéis ya subido Con lo que Bueno Espero que os haya servido Espero que Bueno Seguiremos la siguiente semana Hasta terminarlo Y luego ya veremos Con que seguimos ¿Vale? Así que nada Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos En la siguiente Un saludito Y adiós ¿Vale?